Báilame como si fuera el último Y ensécame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Me gusta No, no, no Yo no le escucho nada, negrita ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, lunes Iniciamos la semana Bastante, bastante positivos En los exteriores De el canal, está con mucho sol El día de hoy, ¿se puso por el sector? No, ya me puse Yo también, ya le tengo protector Tanto decíamos que está lindo el clima Todavía, que gracias a San Pedrito Que el jefe es tan cargoso que dijo A solearse, verdugos Hoy como pueden ver en la parte posterior Un marco de belleza impresionante Hoy estarán estas Hermosas damas que vienen Desde el Tena, sí señor Con el señor alcalde A la cabeza, quienes vamos a conocer También en instantes Para que ustedes sepan que esto es Saboreando la mañana Además de un invitado en la cocina Ya está en interiores Ya lo vi No está en interiores En el estudio En los interiores del canal Ya lo va a conocer Un gran amigo Está aquí un capo De la cocina alemana Así que no se lo puede perder Esto está buenísimo Así es mi querido gordito Comida alemana Comida de entena El día de hoy Vamos a comer por todo lado Y eso nos encanta Y es momento Señoras y señores De iniciar el programa Con así Está El mundo Bájame Muy bien Aquí sí estamos arrancando El programa Así está el mundo Y así está la mañana Con tremendo sol Pero bueno Estamos recibiendo Con toda la energía Esta semana Muy positivos Y con buena información Aquí en Saboreando la mañana Parece que Cruzcaya Ha pedido comunicación Con la negrita Pero no importa Así es que usted Atento mi querido BTR Chico BTR Porque vamos a hablar ahora De un migrante hondureño Sí Escuche bien Porque un migrante hondureño En choque con policía Pierde la vida Mientras la caravana De migrantes Descansaba Y se reorganizaba En Tepanatepec Oaxaca Un grupo Otro grupo Integrado por cientos De personas Derribaron las vallas fronterizas En el poblado guatemalteco De Tecunumán Y se enfrentaron Con las autoridades mexicanas Lo que provocó La muerte del ciudadano Hondureño Henry Díaz De 26 años En una conferencia De prensa El secretario De gobernación Alfonso Navarrete Prida Mencionó Que la policía Federal Y los agentes De inmigración Fueron agredidos Con piedras Y botellas De vidrio Mientras Los migrantes Derribaron Una puerta Del lado mexicano De la frontera Indicó Que ninguno De los agentes Estaba armado Con pistolas Ni con arma Que disparaba Balas de goma Perdón Algunos de los atacantes También portaban Armas de fuego Y bombas incendiarias Dijo Navarrete En México Cito textual No se criminaliza La inmigración No documentada Afirmó Un total De mil ochocientos Noventa y cinco Centroamericanos Solicitaron refugio En México Dijo Algunos de los migrantes En la primera caravana Que se calcula Tiene ahora Unas cuatro mil Personas Descansaron A la sombra De toldos Colgados En la plaza Del pueblo O recogieron Basura De Tepanépec Para que Tiene siete mil Quinientos Habitantes Otros se fueron A refrescar Al cercano Río Novillero La tensión Causada Por la larga Caminata En medio De un calor Insoportable Con pocas Raciones De alimentos Y otras Provisiones Se agravó El sábado Por la noche Cuando una disputa En una fila Por comida Derivó En una golpiza Muchos en caravana Llevan más de dos semanas Caminando Desde que el grupo Se formó En la ciudad De San Pedro Sula Honduras La caravana Todavía debe recorrer Mil seiscientos kilómetros Hasta llegar Al cruce fronterizo Más próximo En McAllen Texas El viaje Podría ser El doble De largo Si los migrantes Deciden irse Al cruce De Tijuana San Diego Como hizo otra A principios De año Apenas unas doscientas Personas De ese grupo Más pequeños Llegaron a la frontera La mayor parte De los migrantes En la caravana Parecen decididos A llegar a Estados Unidos A pesar Que México Les ofreció refugiado Lamentable Esto no Es un drama En realidad Todo lo que ocurre En medio de estas esperas En medio de Exponerse a las inclemencias Del tiempo Y mucho más Y empieza a surgir Un poco la desesperación También Como decían Las peleas Por comida Por Por Guarecerse En un lugar seguro Complicada la cosa Este tema Este tema Sigue trayendo Mucha cola Porque no ha acabado Esta caravana Sigue avanzando Y con ella Trae muchos problemas No solo políticos Sino también Las personas Que están pasando Que ya están muriendo De hambre Deshidratación Los problemas Que el otro día Hablamos de las mujeres Que están sufriendo Maltrato Violaciones Por parte Por parte de autoridades Estadounidenses Para dar apoyo Y ya se acercan Y ya se acercan Y ya se acercan Y ya se acercan Eso Pero bueno Eso puede ser un pretexto Para Donald Trump Para poder utilizar La fuerza Así nomás Es como está el mundo Y sabremos Que es lo que sucede Porque como les dije Recordemos que faltan Algo más de mil kilómetros Hasta llegar a ese punto Fronterizo Que se prevé Lleguen hacia el sector De Texas ¿Qué más tenemos Mi querido Keru? Mi querido Gordito Mi querida Kari Y continuamos Con Así está el mundo Y escuche bien Una noticia lamentable Porque un avión De Lion Airs Se estrella en Indonesia Con 189 personas a bordo El infortunio Se ceba con Indonesia Apenas un mes después De que un terremoto Y un tsunami Dejaran más de Mil quinientos muertos En la isla de Celebes Un avión De la compañía Lion Airs Se estrelló En el mar de Java Con 189 personas a bordo Ahora, después del siniestro La Agencia Nacional de Rescate Ha publicado imágenes De varias bolsas Con restos De los primeros cadáveres Hallados en la zona Del accidente Lo que aleja La esperanza De encontrar sobrevivientes Solo podía esperar Un milagro Había anticipado Un portavoz De Basarnas En Nugrojo Budi Cuando aún Se había hallado Ningún cadáver Según recoge El diario De Yacara Post La agencia Sospecha De que muchos cuerpos Todavía estén atrapados Dentro del fusilaje Del avión Y no se prevé Encontrar supervivientes El operativo Estaría activo 24 horas Ya que los barcos Podrían continuar Trabajando De noche Se ha confirmado Que el avión Ha estrellado En aguas próximas A Toanjung Java Occidental Aseguró Un portavoz Del gobierno local Según la agencia De noticias De Indonesia Tras despegar En directo Todos los socorristas Fueron A ver Y rescatar Los cadáveres Que puedan encontrar Después de este terrible Accidente Que ocurrió En Indonesia Que terrible Que terrible Accidente Se dice Que obviamente Es mucho más seguro Estar en los aires Que estar en la tierra Y definitivamente Es así Pero cuando lamentablemente Hay un accidente Que en los aires Es muy complicado Encontrar sobrevivientes Ya que por supuesto Por lo general Lo que pasa Es que explota La aeronave O se estrella Y obviamente Es muy complicado Encontrar sobrevivientes Que situación Tan triste Obviamente Todos sus familiares Deben estar desesperados Intentando encontrar Los cuerpos De sus seres queridos Que triste noticia Y que lo que se pide Es poder encontrar Todos los cadáveres Por supuesto Para entregar A sus familiares Y que tengan Una cristiana sepultura Y que sus familiares Estén ya con el cuerpo De sus seres queridos Que terrible noticia Si terrible Para Indonesia Porque ha pasado Mucho dolor Últimamente Yo creo que este año Ha sido muy doloroso Para Indonesia Y que fea forma Terminar Porque ya falta Muy poquito Para que se termine Este año Y terminar con Un tsunami Con un terremoto Y ahora con este avión Que se estrella En Indonesia Realmente Son momentos muy duros Que está pasando Esto Es muy difícil Esa es la manera Si señor Todo eso usted verá Hoy en Saboreando la Mañana Nos acompaña Pedro Rueda En esta mañana También perdón Por decirlo dos veces Pero si Hoy día Viene cargado de sabor Viene con Sabores desde Alemania Pedro gracias por estar aquí Que tenemos para hoy Bueno el día de hoy Tenemos un salmón Que es un salmón De granja de Chile Muy bueno Que lo vamos a preparar Súper sencillo Con sal Sal del Himalaya Con pimienta Con un poco de aceite De oliva Y un poco de limón Y tenemos Acompañantes alemanes El cartofo El zaraz La ensalada de papa El sauerkraut Que es la col blanca Y el rotkohl Que es la col roja Así que eso Tendremos el día de hoy Una ensaladita fresca También Con una variedad de hierbas Una maravilla Entonces a ver La negrita dice Que arranquemos el primer paso ¿Cuál sería el primer paso Mi querido Pedro? Primer paso Una tabla Tener una tabla Y esta es mi sugerencia Para la gente Pongan la sal En la tabla directamente Que bonito Si Vamos a poner la sal Y vamos a poner también La pimienta En la misma tabla Si Pimienta gruesa Yo prefiero pimienta Molida gruesa Así es mejor Y vamos a tomar Nuestro salmón Y lo que vamos a hacer Es le vamos a ir Sazonando Impregnando Exactamente Esos sabores gruesos Si Así que eso es lo primero Que vamos a hacer Así queda sazonado Ya totalmente El salmón Y estamos listos Para mandarlo Al sartén Mientras eso sucede Voy a tomar mis hierbitas Que he traído el día de hoy Les voy a sacar los tallos Correcto Nada más Y vamos a hacer Una mezcla También sencilla Con jugo de limón Genial Con jugo de limón ¿Qué necesitas? Un cuchillo Un cuchillo Se lo consigo ahora mismo Te van guardado ahí No se preocupe Maestro adelante Y lo que vamos a hacer Es tomamos El jugo de limón Y vamos a rociar Nuestros vegetales Que esta es la pre-preparación Un poco de sal también Correcto No requiere de mucho más Con una cuchara Hacemos nuestra mezcla Perdón Esto ya Le ponemos a un lado Y esta va a ser La base que tendremos También en el salmón Ahora Si ya le podemos Prender al Al fire Al fire Vamos ahí a buscar Al fire Tranquilidad Fire Espero que me hayas Comprado gas No, Panchito Ah, no, ya Bien está Sí, estamos con Flaman este gas Bien, entonces Yo sugiero Utilizar aceite de oliva Para estas preparaciones Y lo primero Que vamos a hacer Es del lado De la piel Ya ¿Qué tal si dejamos Esto en suspenso? Chévere Para no adelantarnos Demasiado Para no adelantarnos Demasiado Para que la gente Esté a la expectativa Recuerden lo que hizo Esa parte importante Me encantó Lo que hizo Pedro Con la tabla Esta sal rosada Del Himalaya Que además es crujiente Rica Junto a la pimienta gruesa E impregnar En todo el contorno De este salmón Esto para que le dé sabor En instantes Entonces vamos a estar Aquí sellando Junto a Pedro Rueda Que nos acompaña hoy Especialista de cocina alemana Luego le vamos ¿Dónde le pueden encontrar Pedrito? Eso es importante En Alanga Sí, tenemos nuestro restaurante Estamos subiendo a la montaña Ya nos ha visitado Esteban Y en realidad Estamos cerca de San Rafael A cinco minutos apenas Así que Vengan, visítenos Este Steinhaus El nombre de nuestro restaurante Y estamos listos para servir Genial Entonces en instantes Vamos a ver Dicen que tenemos más platos Sí, claro Tenemos más platos entonces Negrita Hoy se cocina bastante Y se come sabroso Vamos con los chicos Chiquititos Chiquititos Muchísimas gracias Gracias mi gordito Sí, hoy hay comida Deliciosa Aquí en el Saboreando la Mañana Porque a nosotros nos gusta Saborear literalmente la mañana Hay que empezar bien Y empezar bien es comer rico Ya empezamos con tremendas Veces acá Y ahora vamos a ver Con la cocina Que también nos trae No puede más Martín Una por una Tomándose foto Todavía no he saludado Obviamente Todavía no acaba Así que bueno Ya mismo nos vamos al cortequero Y ahí puedes continuar Con tu sesión de fotos Mientras tanto quiero contarles Que más adelante En el programa vamos a hablar De ¿De qué? Mitos Y verdades De la infidelidad femenina Más adelante vamos a estar hablando ¿Qué crees que es un mito? Pura verdad Nada de mitos Esa es pura verdad ¿Qué es un mito Perú? Yo creo que es un mito De que no sean infieles Yo creo que son igual que los hombres O hasta más Sí Sí Eso será lo que vamos a estar hablando Más adelante ¿Será que las mujeres Somos más infieles que los hombres? ¿Será o no será? Mito ¿O verdad? Panchito ¿Usted por qué dice sí? ¿Le ha pasado Panchito? ¿Le ha tocado Panchito? Sí Sí He visto Pobre Panchito Yo he visto nada más He visto No puedo comprobar He visto Bueno eso más adelante Vamos a estar hablando Además Perú Mi querida Karen Y también más adelante En Saboreando la Mañana Estaremos hablando de un hábito Que capaz muchos tenemos Que empezamos la mañana Y empezamos con la una pastilla Que la vitamina M Que el suplemento por acá Y que muchas cosas Que ni siquiera nos han recetado O sea Solo hemos oído Que es bueno Que complejo Y comenzamos a tomar Un cóctel de vitaminas Que más adelante Estaremos hablando Que es bueno Es malo Hacer este Y también se podría decir Como mitos y verdades Porque muchísimas veces Ocupamos Y consumimos pastillas Y no tomamos Por ejemplo Una naranjita No preferimos la vitamina C En pastilla Así que bueno Más adelante Vamos a estar hablando También sobre este tema Que es súper súper interesante No se mueva De Saboreando la Mañana ¿Cómo le va? De regreso con más De Saboreando la Mañana Un hermoso sol Nos acompaña el señor Alcalde del Tena Señor Cleberron Gracias por estar junto a nosotros Señor Alcalde Hay una invitación muy importante Bienvenido a las cámaras De TVC Son todas subidas Cuéntenos Bueno Muchas gracias Hoy Saboreando en la mañana Vamos a degustar Y a conocer La gastronomía Y la calidad Que tenemos allá En la Amazonía Pero principalmente En nuestra provincia En Napo En la ciudad de Tena Cordialmente invitados Hoy que estamos ya Próximos a este feriado De difuntos Tenemos ya El 3 de noviembre La elección De la reina de Tena Y la belleza De la mujer Así que Todos quienes Quieran ahora Traladarse hacia la Amazonía Tienen una posibilidad Desde Quito Irapifo Papayacta Baez Atena O la otra ruta Que sería por Ambato Baños Puyo Igualmente llegamos a Tena Así que Todo esto pues Para este feriado El 3 de noviembre En donde tendremos La elección de la reina Y disfrutar De todas las bondades Naturales Que tenemos allá Hermosos ríos Cascadas Bosques Las cabañas Que tenemos allá Puerto Misaguayí Que es el principal Puerto de la Amazonía Como también Las cavernas Humandes Históricos Lugar que tenemos En nuestra provincia En Napo Y fundamental La calidad humana De la gente Eso es lo más hermoso Que tenemos en la Amazonía Y creemos de que Tena hoy ofrece Esta posibilidad De brindar Todas las bondades Y todo Un ambiente turístico Agradable Y para ello pues Hemos venido conjuntamente Con nuestras reinas Para que Nos ofrezcan La bondad gastronómica Que tenemos allá Vamos a echar un vistazo Le parece señor alcalde Todos los caminos Conducen al Tena Señor alcalde Acompáñame Por favor Venga aquí Siéntase en casa Niñas Muy buenos días Bellas todas Guapísimas Señor alcalde ¿Qué es lo que ha traído Hoy día Para toda la gente Saboreando la mañana Cuéntenos por favor Bueno Primeramente Permítanme presentarle Ella es la reina De la belleza Quichua La guayusa Guarmi Que denominamos allá Igualmente también La reina de la ciudad La reina de Tena Que son nuestras Expositoras De todo lo que tenemos acá Como bondades propias De nuestra gastronomía Muy bien ¿Quién nos va a presentar? ¿Quién nos va a contar? Por favor Muy buenos días Gracias por brindarnos El espacio En esta mañana Hemos traído Nuestra gastronomía Y cultura Para exponerles El día de hoy Muy bien ¿Qué es? ¿Qué más por favor? Alipucha Tucu y Cucunagua Bueno Muy buenos días Por el espacio Que nos han brindado Bueno En estos momentos Tenemos Aquí Como pueden ver Vegetales Frutos Como no La bebida La guayusa Tradicional Indudablemente Igual podemos encontrar Una fruta muy especial Que es el morete Se la cocina Y posteriormente Se la come Es un poco como Agridulce Es muy rica Y por aquí Tenemos los vegetales Como el palmito Y el garabato yuyu Cocinado Que es este de aquí Que está cocinado Ajá Aquí tenemos El guango de guayusa Y por acá Nuestros extensitos Maitos De tilapia Tenemos el maito De carachama Y el maito De pollo Solo es elaborado Con la hoja De bijao Y sal Se pone la parrilla Al carbón Y ese es el procedimiento Es sumamente natural Es sumamente Bajo en grasas Y una comida Exquisita De la Amazonía Y de nuestro Cantón Tena Hermoso Esa es la magia Una cocción Muy simple Encerrado En los sabores Y todo rico Por ahí ¿Cuál es el lugar Que más le gusta a usted Mi querida reina? ¿Qué le diría A la gente Que está viéndonos Ahora Que estamos ya En vísperas De un periodo A dos días Nada más ¿Cuál es el lugar Que no deben perderse Al momento de ir a Tena? Definitivamente Tena Es un lugar maravilloso Y paradisíaco Y yo vivo enamorada De mi cantón A mí Hasta el día de ayer Estuvimos en las lagunas De Yanni Es una aventura Para ingresar a las lagunas Tenemos que pasar Una taradita Donde Nos empieza Con una travesía De cuatro lagunas Que tenemos que visitar Para llegar a una gran cascada Es hermoso Y más arriba A unos dos kilómetros Está la laguna Azul Entonces En Tena Pueden encontrar Un sinnúmero De lugares Naturales Y turísticos Y para los amantes De lo extremo También tenemos Lo que es Kayak Tenemos lo que es Raxing Canoping Y tubing Un sinnúmero De actividades Para que ustedes Se enamoren del cantón Tena Muy bien Me encanta Señor alcalde No sé si le podemos Le dar el micrófono Al señor alcalde Señor alcalde ¿Cómo está preparado Toda la infraestructura Hotelera Para recibir Creo que sería importante Mientras más rápido La gente reserve Mejor Sí Hemos logrado Motivar a través De la cámara De turismo Una Una gran Bondad De ahora El mejoramiento De la infraestructura Hotelera En hosterías Ventajosamente Tenemos una capacidad Para 5 mil Visitantes Que puedan alojarse Exclusivamente En Tena Pero en los alrededores Tenemos Hosterías Tenemos igualmente Cabañas Que pueden Hacer sus reservaciones Tenemos una gran Coyuntura también Con Archidona Que está muy cerca Corto Misaguayí Igualmente Que tiene Lugares muy atractivos El Aguano Igualmente La cabaña del Suizo Que es muy fundamental Que lo conozcan Entonces los emprendimientos Los emprendimientos hoteleros Están ahora pues En una Muy buenas condiciones De servir Y creemos que también Los restaurantes Están Totalmente Capacitados Preparados No solamente Con la gastronomía De la Amazonía Igualmente Comida de la costa Para todo lo que es Marisquería Igualmente La comida tradicional De la Sierra Así que Para todos los gustos Estena está garantizado En poderle servir Y tenerlos allá En la ciudad Señor alcalde Bellas Reinas Muchísimas gracias Quisiera un paneo Último Mi querido Carlitos Con las bellas Candidatas Que están ahí Para que les puedan ver Bellísimas Este tres Nos dijo Que es la elección ¿Verdad? Exactamente Y desde luego Arrancamos el pregón De festividades Ya el nueve De noviembre Igualmente Tenemos importantes Programaciones Un festival rocolero Un mano a mano Con los vallenateros Igualmente El quince de noviembre El desfile cívico Que es el día especial De la ciudad En donde Tendremos la suerte De que el presidente De la república Nos acompañe Estaremos inaugurando Importantes obras Y creo que el esfuerzo Y el trabajo De toda la población Y de todas las instituciones Ha hecho de que La ciudad de Tena Esté catalogada Como una de las mayores Y mejores emprendimientos Que ha podido En estos cuatro años Que estamos al frente De lograr posicionarlo Como el centro Del turismo De la Amazonía Y estamos muy gustosos De poderle recibir Gracias por estar aquí Todos los caminos Conducen a Tena Lo acaba de escuchar De voz del propio alcalde Del cantón Tena Todo el mes Si ya no avanza Si ya tenía planes De este feriado Todo el mes Hay planes en Tena Para que usted vaya Y disfrute De buena comida De paisaje maravilloso Y estas sonrisas Tan hermosas Gracias por estar aquí Gracias señor alcalde Reinas Candidatas hermosas Chicos Gorditos Claro que si vamos a conocer Esos alimentos Que no son tan buenos Para el guacho Para el corazón Uy 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 Ponga atención Porque solo 5 son 5 Pero hay algunos Pero vamos a ver Los 5 más importantes 5 de 100 La grasa Seguramente está ahí La que no es saludable Y la sal También pilas negrita Mucha atención Presentamos Los 5 peores alimentos Para tu corazón Según la asociación Estadounidense del corazón Las enfermedades cardíacas Representan Una de cada Tres muertes En Estados Unidos Y se llevaron Casi una vida Cada 40 segundos Por ejemplo En el año 2017 Así es que atención Estos son Los alimentos Que debemos evitar Uno Dulces Los estadounidenses Consumen unas abrumadoras 22 libras De dulces al año Y aunque la mayor parte Integran chocolates Dudamos que la población Escoja las barras Que contienen Un 70% De chocolate negro Y que son saludables Para el corazón En lugar de aquellas Barras con maní Y melcochosas Ya sea que disfrutes De una paleta En el consultorio médico O te tomes un puñado De caramelitos Después del almuerzo Los dulces Son básicamente Solo azúcares En todas las formas Y modalidades Pueden aumentar Tus depósitos de grasa Lo que te pone en riesgo De padecer una enfermedad Cardíaca Si ves que tu fuerza De voluntad Es silenciada Por tu amor Por los dulces La mayoría de las veces Por favor Trata de contenerte Y busca tareas alternativas Dos Patatas fritas O papas fritas No es ningún secreto Que las papas fritas No son amigas De ningún plan De alimentación saludable Tienen un alto contenido De calorías Grasa y sodio Y son especialmente Difíciles de dejar de comer Después de una sola porción Una dieta baja en sodio Es esencial Para tener un corazón saludable Y hay que consumir Más de 2.300 miligramos Equivalentes a una cucharadita Completa de sal al día Pueden dar lugar A tener hipertensión arterial Alta Esto es grave Tres Jarabe O miel para panqueques La mayoría de los jarabes O panqueques O waffles Se preparan con jarabe de maíz Que tienen un alto contenido De fructosa En lugar de jarabe real De maple Ojo con esto Según la facultad De medicina de Harvard Consumir demasiada fructosa Puede conducir A un aumento De triglicéridos En la sangre Con esto Sube la presión arterial Y el colesterol Sopas enlatadas Es el número 4 Las sopas enlatadas Pueden proporcionarte Un almuerzo conveniente Cuando tienes un poco O pocos ingredientes Pero a pesar de las verduras Que contienen Están lejos de ser saludables Para el corazón Debido al alto contenido De sodio Es por eso Que la FDA Dice que estos alimentos Son peligrosos Y 5 Las cremas para el café Si Esa crema que viene en polvo Que le echas a tu café Y que le puede dar Ese sabor tan sabroso Pues descuento Que es llena De ácidos grasos Artificiales Que contienen niveles De traza de grasas trans Que pueden aumentar Los niveles daninos De colesterol Mientras disminuyen Los niveles de HDL Que es el colesterol bueno Un doble agravante Puede ser que usted Adicione Un exceso de azúcar A su café Recuerde Cuide su corazón Mucha Muchísima Mucha A ver Usted diga 5 de 5 de muchos En realidad Yo considero que Todos los excesos Son malos ¿Todos de sol? No La crema para el café No Solo esa no O sea 4 de 5 Por ejemplo El sodio si acepto Y hago mi mea culpa O sea El único vicio Que tengo hoy en mi vida Es la gaseosa dietética Es mi único vicio No hago nada más En mi vida Entiéndame por favor Y dicen que es alta en sodio Debe ser Pero ya pues Algo malo De tener en mi vida ¿Tú qué no? A mí bueno Yo también He caído con la del gordito Uno piensa Porque son colas de dieta O sea bebidas Sin azúcares No tienen sodio Igual afectan Y todo El tema de los dulces Yo creo que es más preocupante Porque de cierta forma Si tú consumes grasas Cualquier cosa De forma normal No afecta tanto Pero el dulce El dulce sí creo que es Lo que más daña al cuerpo Lo que más hace Que uno suba de peso Y que sean más calorías Mucho más difíciles De bajar después Y es debilidad al 100% El dulce Y eso es lo que te dicen también El dulce es una droga permitida Porque en realidad es así Cuando tú comes dulce Es impresionante Las ganas que te da De seguir comiendo Y comiendo Y comiendo más Y todo el daño Que le hace a tu cuerpo Es muy grande Pero yo creo que Comernos un dulce De vez en cuando Está bien Ya viene navidad Viene esa época En la que uno come Esos Vienen las vacaciones De la cari Vacaciones Por supuesto Vienen vacaciones Y ahí uno está permitido Pero en realidad Yo creo que es súper importante Saber medir lo que comes Y por supuesto Realizar ejercicio Para que se consuma En todo caso Y también bueno Saber elegir el dulce Que uno va a comer Yo creo que Yo creo que preferiría comer O es preferible comer Un dulce preparado Con leche Con ingredientes Un poco más naturales Y no tanto Esos dulces procesados Que tienen colorantes Que tienen químicos Que también pueden afectar Correcto Si es que usted quiere comprar Si es que quiere consumir Un dulce Écheme una llamada Porque usted sabe Que yo tengo los dulces Para usted Una tortita del gordo Una torta del gordo Donde quiera que esté Siempre estará ahí Para usted Todo con medida Todo con medida Saber equilibrar bien Si es que Como dice El gym y el jam Comer bien Y también hacer ejercicio Balance Moderación Y un poco de Un poco de fuerza Sí porque todos los excesos Traen consecuencias Igual si es que uno se dedica A hacer mucho deporte Tiene sus consecuencias Entre uno bien equilibrado Y entre uno disfrute De la vida Y parte de disfrutar La vida es comer Comer un dulce Comer algo Una fritura Comer algo Está bien Pero con medida Eso es correcto Mose Si la Kari ya está lista En la parte interna De los estudios No todavía No chiquita No todavía Mi querida Kari Oiga ¿Qué otros temas Tendremos más adelante? Había temas realmente buenos Hoy día Ajá Vamos a hablar Como decía la Kari Es que esta palabra Ni siquiera puedo pronunciarla bien Porque yo ser incapaz La infidelidad femenina Femenina Ahí está No le sale No me sale Mi niña Es que no Yo no soy infiel tanto Que yo no puedo Desconunciarla bien Vamos a hablar Eso de los mitos Y verdades Yo creo que cualquier persona Que sea de carne y hueso Está expuesta a las mismas tentaciones Así es que todos tenemos La misma posibilidad De resbalar Lo importante es que no se deje caer No creemos un hashtag Estaban diciendo Creemos un hashtag Para este El diablo es puerco Me gusta ese hashtag ¿Qué opina usted De hashtag Hashtag El diablo es puerco Me gusta Me gusta Porque sabe que uno Siempre utiliza No le escucho a mi cari Por favor regálenos Retorno de la cari A ver ¿Me escuchan chiquititos? ¿Me escuchan? Sí, ahí, ahí ¿Me oyen? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Yo no le escucho No me escuchan No me escuchan Ya, ya le escucho Ahora sí Ah, bueno Muy bien chicos Me les estaba diciendo Que me parece perfecto Este hashtag El diablo es puerco Porque uno siempre dice Es que el diablo es puerco Se va a una fiesta Y se chuma Pero el diablo es puerco Así que bueno Me gusta Me gusta este hashtag Gordito Seguimos con más En la cocina Osami Un abrazo Que nos está viendo Full sintonía Osami Manda besos y cariño Para todos Seguimos entonces Junto a Pedro Viene desde Steinhaus Que está ubicado En Alangasí 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 En el Valle de los Chillos Un lugar hermoso Adelante maestro ¿En qué nos quedamos? Bueno ya le habíamos Dejado marinando En la sal Y en la pimienta Al salmón No hay que olvidar Que el salmón Es un pez redondo Que de por sí Ya tiene una cantidad De grasa importante Entonces en este momento Lo que vamos a hacer Es le vamos a ir sellando En el aceite de oliva Que habíamos Ya precalentado Y lo más importante Es el sonido ¿No? Nos dice que está Ese es el sonido Ese es el sonido Ese es el sonido Correcto La temperatura Óptima Para que este salmón Quede precioso Teníamos también Bueno nuestra Nuestros vegetales Nuestro mix de vegetales O de hierbas A los que le vamos A adicionar un poco De ralladura De limón Siempre que no llegue La ralladura A la parte blanca Para que no amargue La preparación Esto solamente es Va a darle Un poco más De intensidad En los sabores Correcto Hacemos una mezcla De esto Y esto vamos a disponer En el plato Porque esta va a ser La cama que reciba Al salmón Correcto Entonces vamos a Hacer una cama De vegetales ahí Muy bien Sin tocarle Le vamos a dejar Naturalmente Al tamaño Que nos da Los vegetales Y bien En cuanto al tema Del salmón Yo lo que sugiero Es que debe tener Un selle De más o menos Dos minutos y medio Por cada lado Correcto Voy a buscar Si necesitas una pinza Por qué cosa Claro que sí Bueno ya la La costumbre De meterle la mano Al fuego Ya usted ya sabe Cómo es eso Y el dedo está chocando Todas las quemadas Posibles se pudieron Haber hecho Entonces Irle sellando Por cada lado Dos minutos y medio Correcto Y simplemente Vamos a servir esto En nuestro plato Y aquí tenemos Un muy buen salmón Que se está sellando En el aceite Como ustedes ven Estamos trabajando A una temperatura Intermedia Justamente lo que yo No quiero es Que se queme el aceite Porque el aceite de oliva A una cierta temperatura Ya se empieza A quemar Entonces aquí todavía Lo mantenemos Esa es la idea Y la idea Como comentábamos Hace un momento Me decían ¿Por qué es importante La piel? Porque es como la De un lopardo Como la de un león Es decir La piel es del signo Característico También del salmón Indudablemente Entonces Ya hemos ido sellando Buenos los sartenes Del Esteban Que ha tenido Ya precisos Vean el color caramelo Que va tomando El salmón Muy importante Se puede ver La pimienta Que eso también Es algo muy rico Y un poco Yo aquí le dejo A elección de la persona Si lo que quiere Es enseñarme la piel O quiere mostrarme El salmón Correcto En el restaurante Yo siempre enseño La piel Porque me parece Que es lo más lindo Que tiene el salmón Sin duda O sea Bueno así vamos hablando Ya le digo lindo A las cosas Es una belleza Es verdad Estamos apasionados Y nos encanta Lo que estamos viendo Y nos encanta Lo que vamos a probar En instantes Veremos el montaje De esta receta Hablaremos de estas Otras especialidades Alemanas Que nos ha traído Pedro Rueda Desde Steinhaus En segundos Mi Kari preciosa Está en ese delicioso Sol Quibeño Aquí estoy Mi querido Borrito Bello Que rico Se ve esta comida Aquí todos están diciendo Que esperamos Haya mucha comida Porque todos queremos Salmón El día de hoy Pero bueno Nosotros continuamos con más Y en segundos Está Pato Nieto Aquí con nosotros Y vamos a hablar De cómo potencializar Tu cuerpo Chiquitita Así que veamos La nota Sin duda alguna Todas las mujeres Son bellas Y son perfectas Pero muchas veces No sabemos sacarle partido A esa parte De nuestro cuerpo Porque nos da vergüenza O simplemente Porque no queremos Hoy te enseñaré En este video Cómo sacarle partido A esas partes De tu cuerpo Para que siempre Luzcas Y te veas Espectacular Bienvenidas Ojos Piel O un escote bonito Vamos a sacarle El mayor de los provechos Utilizando unos pendientes Con una piedra Que potencie El color de los ojos Estarás poniendo La atención Donde quieres Por ejemplo Si tienes los ojos claros Puedes utilizar Prendas con colores Que reflejen la luz Como el amarillo O un mostaza O un color complementario Como el café Que harán que resalten Tus ojos Para disimular la barriga Utiliza un escote Un poco pronunciado Evita totalmente Los vestidos Que te corten la cintura Estampados muy grandes O colores llamativos Presume tus piernas Si hace un frío tremendo Y a ti no te importa Porque siempre Quieres lucir tus piernas Entonces vamos a potenciarlas De muchas formas Por ejemplo Lleva una falda más corta Un pantalón más ajustado Una falda más larga Con transparencias O vestidos Todo a una suerte Si por el contrario Tus piernas son cortas Puedes utilizar líneas verticales Para alargarlas O estilizarlas O poner volumen Donde no tengas Una manera Para resaltar El pecho pequeño Es utilizando Escotes redondos O a su vez Ponerle estampados grandes O brillos Para crear volumen En esa zona Para cinturas No definidas Ponte una falda recta Que se abra ligeramente Por debajo de la cintura Con hacer ese pequeño gesto Tu cintura Parecerá Más pequeña Otro elemento importante Son los tejidos Según tus formas Eligiendo bien los tejidos Puedes hacer que se vea Una forma que no tiene No, no, perdón No, no, perdón Esto es verga Está muy agilita ¿Qué pasó ahí? Muy bien Gira, gira, gira Eso muy bien ¿Qué pasó ahí? Dios mío Eso fue así como que En vivo y en directo Todo fue a suceder ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sabemos Pero sí sabemos Que el día de hoy Nuestro querido Pato Nos va a dar Todos esos consejitos Seguramente alguien Tiene mucha cadera Poquita cadera Cintura, no cintura Nos pasa de todo Así es, mi cari Así es ¿Cómo estás? Bienvenido al Truquito de Moda Te voy a enseñar a potenciar Tu figura Con prendas de ropa Sumamente sencillo Que estoy seguro Que todas en casa tienen ¿Queremos arrancar? ¿Arrancamos ya? Claro que sí Vamos a empezar Vamos a empezar con una falda Tipo A Una falda tipo lápiz Si la puedes poner un poquito Para que se pueda ver bien Este tipo Ok, gracias Este tipo de falda Lo que hace es muy favorecedora Sobre todo para las mujeres gorditas Las que tienen mucha barriguita Este tipo de falda Favorece muchísimo Porque lo que hace es Ocultar la barriguita Y sacarte cintura Para las mujeres Que no tienen cinturas Que son rectangulares Que tienen el cuerpo rectangular También es muy favorecedora Esta falda Y también para las mujeres Que tienen mucho hombro Mucha espalda Este tipo de falda Te crea la proporción En la parte inferior Así que es espectacular Para este tipo de cuerpos Para las mujeres Que tienen muchos hombros Para las mujeres Que son gorditas Que tienen barriguita Y no mucha cintura Exactamente Esta falda es totalmente favorecedora Muy bien Vamos, siguiente prenda Siguiente prenda Dejemos esta aquí Perdón, muy bien Déjeme contarla por favor Muy bien Ok, vamos con el escote halter El escote halter Es este tipo de cuello Que es redondito Y que va cruzado Y es redondo Y va cruzado en la parte de atrás Porque es muy favorecedora Este tipo de cuerpo Sobre todo para las mujeres Que no tienen mucho gusto O para las mujeres Que son madres Y que dan mucho de lactar Y que tienen un poco los senos Ya no están parados Exactamente Un poco Exactamente Iba a decir los caídos Ya lo dijiste así Si no sean para la fe Exactamente Entonces este tipo de escote Es perfecto para este tipo de mujeres Si usted tiene poquito gusto Se ha dado de lactar Y tiene el gusto caído Este tipo de escote Es perfecto para usted Porque le va a ayudar a resaltar Además para las mujeres Para las mujeres que tienen mucha espalda Es impresionante Pero este efecto visual Que hace este tipo de escote Es que te reduzca la espalda Aunque los hombros Estén descubiertos Wow Esto sí me ha sorprendido Te ha sorprendido Pensé que era todo lo contrario No, para que veas Este tipo de pantalones ¿Por qué traes un pantalón De color fuerte en la parte de abajo? Si eres una mujer Que tiene las piernas delgadas Y dices No, no quiero mostrar las piernas Me da mucha vergüenza Las tienes muy flacas Este tipo de pantalón Muy fuerte De color muy fuerte En la parte de abajo Lo que hace evidentemente Es que resalten tus piernas Y que se ven un poco más gruesitas Eso sí es 100% A mí no me gusta comprarme Para nada pantalones negros Ni nada negro abajo Porque tiene la pierna pues Pero yo Pata gorda No, yo no tengo pata gorda Yo trabajo duro Yo tengo así piernas como media O sea, es formada Pero no es gruesa A mí me gusta una pierna gruesa Entonces cuando me dan negro Digo, no, por favor A mí póngame el color abajo Exactamente Para que se vea un poco Más pronunciada la pierna Así que si ustedes tienen Las piernas delgadas Este tipo de pantalón Es muy favorecedor Y por último Mikari traje un pantalón Acampanado Muy de moda En los años 90 Que todo el mundo quería tener Y están volviendo Los pantalones acampanados ¿Qué pasa con el pantalón Ancho en la parte de abajo De la basta? Esto es muy favorecedor Si eres una mujer pequeñita Para las chicas petite Este tipo de pantalón Es totalmente favorecedor Porque te hace ver Un poco más alta ¿Pero es acampanado o es...? Acampanado En la parte de abajo No tú No tú No rectito aquí Exactamente Y tampoco es el palazo Que es totalmente ancho Todo Que ese tipo de pantalón No es tan favorecedor Para las mujeres chiquitas Este tipo de basta ancha En la parte de abajo Te hace ver más estilizada Y un poquito más alta Mikari Muy bien Así que potencia su figura Con estas prendas Que estoy seguro Que todas las tienen en casa Así es Pato Muchísimas gracias Ya sabe Potenciar la figura Seamos A veces es muy difícil Cambiar la forma del cuerpo Porque tal vez te pones unas chichis Pero no Si es la cadera pequeña No puedes hacer absolutamente nada Entonces lo primero es Seamos conformes con lo que tenemos Y agradecidos Y de ahí sí Busquemos estos truquitos Para poder explotar exactamente Nuestro cuerpo Y que la figura se vea Como nosotros querramos Muchísimas gracias Mi querido Pato Aquí Mikari Nos vemos el próximo lunes Siempre es un gustazo teniente Así es Yo te El próximo lunes Con más moda aquí En Saboreando la mañana Saboreando la mañana Con el truquito de moda Ahora es momento de un corte comercial Nosotros ya regresamos Con más chiquititos No se mueva Póngame música Que es lunes Pero parece viernes Así es A continuación vamos a conocer Algunos de los mitos y verdades De la infidelidad femenina Mito Las mujeres engañan Por razones emocionales Cuando las mujeres son infieles Es fácil asumir Que engañan Por la insatisfacción Con su relación Porque se enamoran De otra persona O porque están buscando Una manera de terminar Su matrimonio Estudios demuestran Que más de un tercio De las mujeres casadas Que tienen relaciones sexuales Extramatrimoniales Describen esos matrimonios Como felices O muy felices Otra investigación De ir a una fiesta De ir a una fiesta swinger O utilizar objetos sexuales Para revivir su relación La monogamia es más fácil Para las mujeres Es una simple creencia Con la que hemos crecido Si a un hombre le preguntan ¿Por qué eres infiel? Él responde Porque soy hombre No tiene otro argumento válido Si hablamos de sexo Hombres y mujeres Tenemos deseos y fantasías Así que la mujer No es monógama por naturaleza Si lo hace Es porque así lo quiere Descartemos los mitos Sobre la sexualidad femenina Y en lugar de dejar Que el aburrimiento Se apodere de nosotros Recurramos mutuamente Por sugerencias Más divertidas Qué fuertes declaraciones Yo quiero sentar Una voz de protesta No sé de dónde salió El texto de esta nota Mi querida ¿Cómo que las mujeres No son tan aventureras Como los hombres? No, yo no dije No son gordito Usted no leyó No leyó No escuchó bien El texto obviamente Lo hice yo Mi querido gordito Ah sí Estuve leyendo Estuve leyendo Y lo hice yo No Y en realidad Es que saben qué Si pasa muchísimo Que los hombres dicen Que las mujeres No son muy aventureras Cuando al menos Cuando ya tienes una pareja Una pareja con la que Ya vas muchísimo tiempo Pero en realidad Lo que no se ponen a pensar Es que ustedes Por lo general Están esperando Que nosotras Seamos siempre Las que hagamos algo La que nos disfracemos No, no es falso Mi querido gordito Es muy falso No, mentira Si usted lo hace Qué bien mi querido gordito Pero el común denominador De los hombres no Espera que la mujer Sea la que se disfrace Que la mujer Sea la que le ponga el sazón Que la mujer prepare la cena Que la mujer haga el detalle Que la mujer Que la mujer Si es Halloween Está bien Digo yo Gordito por favor Estamos hablando de un tema serio Póngase serio Por favor Halloween hay que disfrazarse Serísimo el tema Pero en conclusión A ver, no me concluyas Porque la negrita No ha dicho conclusión Así que a mí No me vengas a concluir A ver, es desarrollo Ya no concluyas Desarrollo el tema, mijo Y en conclusión Es más infiel Es infiel o no es infiel Más que los hombres No sé por qué siempre Es de esa lucha de poder Estamos hartos Mal escenario Para hacer una lucha De poder En este caso Queremos que ganes Nomás ganes Nomás esa lucha La regalamos Siempre en realidad Es de una lucha De que Quiénes son más O quiénes son menos Yo no sé si en realidad Sean más los hombres O las mujeres En esta época Se dice que un 50-50 Sí, yo creo que aplica La famosa igualdad De que Yo creo que se aplica Porque yo digo Cualquiera que es de carne y hueso Tiene y está expuesto A las mismas tentaciones ¿No? Aquí no estamos Para darnos golpes de pecho Y decir que somos casi La reencarnación De Jesucristo Y que estamos libres de pecado No, no, no Aquí Es cuestión de aguantarse Las ganas Pero Lo que decía la nota Yo creo que sí es cierto Que decía que La mujer no es No practica la monogamia Por naturaleza Sino por decisión Ella decide Y yo creo que sí Porque Yo he visto O sea, he visto con amigas Con muchas mujeres Por cada Por cada coqueteo de un hombre Un hombre digamos Coquetea tres A una mujer Le están coqueteando Por lo menos veinte Y las mujeres Saben filtrar O sea, como que no Prestan atención A los coqueteos Si es que un hombre Le están escribiendo Cinco hombres más Yo soy bien serio Y hay una teoría Que dice Mientras uno está cortejando A una mujer Tres personas Tres chicos más También están cortejando A la misma Y ella decide Si contesta O no contesta Si quiere ser infiel Con su pareja Si no quiere ser infiel Con su pareja Y yo he visto Que la mayoría de mujeres No contestan A esos mensajes Veamos Es que hay algo De nuestros amigos Veamos si es que hay Alguna respuesta De nuestros amigos Vamos a ver si es que hay Alguna respuesta De nuestros amigos Yo insisto En mi apreciación Que todos estamos expuestos A las mismas Asociaciones Insisto Lo insisto Vamos a ver Todavía no se pronuncia Nadie Hashtag El Diablo Es Puerco Cuéntenos Acerca de los mitos Y verdades De la infidelidad Femenina o masculina No sé Queremos saber Si es que Cree Alguna cosa Femenina Solamente quiero decir algo Por lo general En realidad Cuando uno le pregunta A un hombre Que por qué es infiel Su respuesta siempre es Porque soy hombre Porque es que soy hombre No existe Debería ser porque soy humano No existe Exacto Una respuesta lógica En realidad Que te digan Exacto Porque en realidad No sé Mis corrientes nerviosas No Es porque soy hombre Esa es la respuesta Y en realidad Es una respuesta bastante Porque soy incontrolada Si es que esa es parte Del machismo Que estuvo arraigado Durante tantos años Es que la cero mona Estaba en el aire Y no me pude controlar Te juro que hasta te acepto Más de esa respuesta Después de la paliza Que te meto Si bueno Te meto una paliza Pero igual Me estás dando en todo caso Algo un poquito más lógico Que decirme Porque soy hombre Ser hombre es una respuesta Lo que pasa es que El sol de Quito me pone hot Puede ser Puede ser Puede ser Y suele pasar Son algunas de las teorías Pero Si En realidad Es cuestión Y es decisión De cada uno Si es que mantiene El estatus fiel O decide echarle Caña a una aventura Y es complicado Ahora con el tema En las redes sociales Que uno se esté exhibiendo Un poco más Que uno se está mostrando Yo no me exhibo Por eso Justo por eso No me exhibo Como contacto Con gente desconocida Que la puedan seguir Que le puedan escribir Que le puedan mandar un mensaje Si creo que el tema De la infidelidad Ha aumentado Muy bien Muy bien Y indudablemente Yo por eso no me expongo Por eso yo no soy influencer Yo no influenzo Ni en mi casa Yo sí me expongo Así que síganme En mis redes sociales Síganle Martín Quintana Síganle Esteban Guión Bajo Verde Soto Y vamos a ver ahora Cari que tiene otro tema Interesantísimo Porque usted está Y Carina Sarmiento De Gracias mi querido Gordito Ahora si nosotros Continuamos con más Y estamos con Andrés Gómez Nutricionista Para tratar Este tema tan interesante Que hablamos al inicio Del programa Que es ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Los suplementos nutricionales? ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido Es un gusto tenerte aquí Cuéntanos un poquito Sobre este tema ¿Qué tan buenos Son los suplementos nutricionales? ¿Cómo estás? Buenos días Pues bien Para darte una respuesta Primero tendríamos que ver El significado De lo que es Un suplemento alimenticio La FDA nos dice Que un suplemento alimenticio Es un producto Elaborado a base De nutrientes O otros componentes Del alimento Que nos van a satisfacer Una necesidad Sea de un nutriente O varios nutrientes Ok En ciertas situaciones Ya sean físicas O fisiológicas Entonces Para nosotros Saber si un suplemento Es saludable Debería Cumplir ciertas condiciones Como por ejemplo Que primero El ente regulador Que en nuestro país Desde el ARSA Lo haya Le haya dado El aval Eso significa Que los componentes Que tiene Y que su procesamiento No es perjudicial Para la salud Que segundo Cumpla el objetivo Que es el de satisfacer La demanda del nutriente Que no podemos Alcanzarlo Con la alimentación Saludable Regular Y tercero Que esté vigilado Su consumo Por un profesional Capacitado Sea un médico O un nutricionista Dijiste algo Que me parece Súper importante Que es un suplemento Que no cumpla Lo que el alimento Cumple Muchísima gente Lo que cree Está bien Mi hijo No come Entonces dé Mole este suplemento No importa Póngale Y muchas veces Lo que también hacemos Como madres O padres O nosotros De nuestro propio cuerpo Es automedicarnos Vitamina C Tome vitamina C Suplementos No sé Cualquier otro X suplemento Igual lo tomamos Sin que un especialista Pues nos diga Que lo tenemos que hacer ¿Qué es lo que pasa Cuando la gente Ocupa estos suplementos Y no come? Exacto Debemos tener conciencia De que los suplementos Tanto como pueden ser beneficiosos Pueden tener algunos efectos adversos En nuestra salud ¿Como cuáles? Por ejemplo Muchos de estos productos naturales Que vienen con plantas Sí Estas plantas Al ser cultivadas Pueden absorber metales pesados O los mismos pesticidas Para ser elaborados Que pueden causar toxicidad En nuestro cuerpo Si no sabemos Cuál es la necesidad Que nuestro cuerpo Necesita de tal nutriente Podemos caer en una sobredosis Que también puede causar Una toxicidad en el cuerpo ¿Sí? Ok Muchas veces las personas Lo consumen para ganar peso Para recuperar su estado nutricional Y más allá de eso Pueden llegar a un sobrepeso ¿Sí? El otro que también Es a nivel económico Que representa un gasto innecesario Porque siempre La alimentación saludable Va a ser mucho más económica Que el uso de un suplemento Qué importante Y qué interesante Terminamos Terminamos Qué pena Solo última pregunta ¿Qué sucede con estas personas? Me incluyo yo Que por ejemplo Tomamos la proteína Después de realizar ejercicio También como un suplemento Ya Siempre es mejor Acudir a un profesional Es mucho mejor Si es nutrición El cual va a determinar Cuáles son tus necesidades Y va a determinar Si es necesario Que tú consumas un suplemento O con la comida es suficiente Exacto Porque muchas veces La comida es más que suficiente Y como lo dice la palabra Un suplemento Solo va a ser necesario Cuando tú Con tu alimentación No logres alcanzar Esas necesidades Muy bien Muchísimas gracias Ya sabe Qué importante No se automedique Muchas veces creemos Que con estos suplementos No nos va a pasar Absolutamente nada Ahorita el especialista Nos dijo que sí Que podemos llenar de toxinas También a nuestro cuerpo Muchísimas gracias nuevamente Te vi buscando cada día Tus ojos se encontraban en mí Parecía que te veía Y en el cuento te descubrí Pintaste el color de la vida Y tus ojitos que cuidan mi ser No veía lo que sentía Eras tu color de la piel Al lado mío fui yo quien busqué El tiempo atrajo tus labios también Si era así Si era así Eras para mí Eras para mí Eras para mí Y al verte me conquistaba Y al verte me conquistaba Vivías dentro de mí Vivías dentro de mí Muy cerquita de mí Muy cerquita de mí Y al verte me conquistaba Yeras para mí Yeras para mí Yeras para mí ¡Suscríbete al canal! Un momentito sobre este tema van a tener presentaciones, ¿verdad? Sí, bueno, muy buenos días con todos. Bueno, este es el grupo de Teatro Libertades, el Teatro Andino. Bueno, muy gustosos de estar aquí en este canal y pues bueno, tratando ya de incentivar más los procesos andinos que aquí hay en el Ecuador. Así es, definitivamente un fuerte aplauso para ustedes, muchísimas gracias. ¿Presentaciones cuándo? El día de hoy, lunes 29 de octubre, en la Plataforma Gubernamental del Norte, a las 6 de la tarde, será la obra musical llamada Intiquilla, en la cual vamos a hablar sobre el sol y la luna, un cuento andino. Perfecto, todos cordialmente invitados, recuerden el día de hoy a las 6. ¿6 de la tarde? Exactamente. A las 6 de la tarde, muy bien, muchísimas gracias. No solo estoy junto a Pedro Ruedas, sino también estos deliciosos platos que se ven espectaculares, mi querido Pedrito. ¡Qué festival de cosas ricas! Seguimos entonces, adelante con el montaje. Por favor, sigamos. Adelante con el montaje, Pedrito. Bien, bueno, ya hemos sellado finalmente, ya pueden ver el color caramelo y toda la particularidad que tiene. Y yo, como siempre, ya nuestro signo característico es, no. Trae la piel, trae la piel. Esa es la parte más importante, está hecho en montaje. Está ya esa cosita, pero perfecta, está muy bien cocinado el salmón y estamos con nuestros platos ya servidos. ¿Cuáles son los otros platos, Pedro, por favor? Bueno, son dos platos especiales de la casa. Tenemos el Schwein Kotler, que son las chuletas de cerdo, que en realidad es una de las especialidades de la casa. Nosotros le bañamos aquí en una salsa de manzana y cebollas caramelizadas. Realmente una maravilla. Y por otro lado, tenemos también, bueno, nuestro plato de salchichas alemanas, nuestras wurst, que tenemos salchichas blancas, salchicha roja. Y por supuesto, los dos acompañantes más importantes de la cocina alemana, que son el kartoffelsalad, que es la ensalada de papa, y el sauerkraut, que es la col blanca agria. Esos son los componentes. También he traído, bueno, col morada, el rotol nuestro, que también es un clásico, y mostaza, que también elaboramos en casa. ¡Qué maravilla! Que esta mostaza le hacemos nosotros de envase de cerveza. Importante, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo los ubican? ¿Cierre redes sociales? Claro que sí. Para que los busquen, por favor. Estamos en Steinhau Restaurant, que es la mejor forma de ubicarnos. Estamos ubicados en Galangacía, cinco minutos de San Rafael, apenas. Es un lindo lugar, una casa de campo. Estamos abiertos siempre sábado, domingo, y desde miércoles, jueves, viernes, igual en la mañana, para desayunos, almuerzos, cenas, lo que guste a la gente, siempre estamos dispuestos y con nuestra estupenda comida. Gracias, Steinhau. Gracias, Pedrito. Vamos a estar probando esto en segundos. Gracias por todas las respuestas con el hashtag, el Diablo es Puerco. La mejor premio sorpresa para la mejor respuesta y hashtag, el Diablo es Puerco. Señor Quintana. Momento de agradecer a nuestros queridos auspiciantes, Gordito, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias al nuevo detergente de eja antibacterial que elimina el 99.9% de las bacterias. Gracias también a Ponsclaran B3. Actúa aclarando tu piel y disminuye las manchas en tus rostros. Muchísimas gracias, queridos auspiciantes. Nosotros continuamos con más de Saboreando la Mañana. Mi querido Gordito y Cari ya están con celular para ver sus comentarios. Venga, venga, venga. Vamos a leer. A ver, dígale, Gordito. Gracias, Erika, que dice, el Diablo es Puerco. Muy Puerco. Más Puerco es Martín Quintana que ya les estalqueó a todas ustedes, amigas. La infidelidad es cuestión de valores de cada persona, nos dice Dianita Gualotuña. Muy bien. Castaneda, Cini Castañeda dice, supongo que depende de cada situación y persona, no debemos generalizar. Castaneda, el Diablo es Puerco. Lastimosamente, la mujer siempre está a merced de las acciones del hombre ahí, que la base de muchas cosas entre ellas es la infidelidad para que una mujer sea infiel. Siempre hay razones poderosas, o se enamoró, o se está vengando. Y como dice mi abuelita. Eso decía en la nota, ¿no? Y como dice mi abuelita, nunca digas de esta agua. No he de beber. Saludos, besos, gracias, chiquitica. Muy bien. A 10 palabras. Vane nos dice, la infidelidad es muta cuando no existe el amor, el respeto, la seriedad, ningún acto para justificarse. El amor nunca deja de ser, estoy tratando de cortar un poco. Tanto hombres y mujeres son muy infieles, dice, solo que la mujer es menos descubierta, dice. El hombre hasta aumenta y se van a gloria. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, buen punto, buen punto. Pienso que depende de cada persona, eso nos dijo, por cierto, María Belén Cervantes. Zari dice, pienso que depende de cada persona. Mike Carrillo nos dice, ahora las infidelidades son por igual, hombres y mujeres, depende. Y no hay que sentirse orgulloso de eso, nomás digo, ¿no? Ah, sí, sí, por si acaso. O sea, tampoco es como para sentirse orgulloso. Es que es el problema que los hombres se sienten orgullosos, ¿no? Entre más y todo lo cuentan y todo lo que sea, es verdad, ¿es cierto? Porque las mujeres son más calladitas. Ajá. Carla Arboleda, el que come callado come dos veces. Carla Boleda dice, muy de acuerdo con el bolsito. Todos somos humanos, es solo cuestión de aguantarse. Hashtag el diablo es puerco. El diablo es puerco. La mayoría de hombres son infieles por atracción física y deseo sexual. Nosotras solo porque nos vengamos, dice Kato 98. El diablo es puerco. Mi carrillo. Hashtag puerquísimo. Gracias. Nos encanta compartir con ustedes, de verdad. Ay, nos encanta. Muchísimas gracias. Lunes con una hermosa sintonía. Así que queremos mandarles un beso a todos ustedes. Gracias por estar siempre a nosotros. Y nos encanta que interactúen con los hashtags. Los hashtags son súper divertidos porque podemos conocer un poquito más de lo que ustedes piensan. Vamos a tratar de poner siempre hashtags. Poner más hashtags porque nos encanta saber lo que ustedes piensan, interactúen con nosotros y leerlos también aquí al aire. Siempre y cuando no estén ofensivos o no estén ahí con la mala fe y todo. Pero por lo general nunca pasa. Mala fe. Nunca pasa, por lo general siempre recibimos el buen cariño y la buena vibra de ustedes. ¿Cómo? No, ya vamos a ver si producción se va a comunicar y va a publicar ahí mismo quién ganó y qué respuesta. Ganó hasta ver cuál es la más divertida con el hashtag el diablo es puerco. Vamos a comer. Vamos a comer. La cocina, por favor. Yo voy a preparar los cubiertos que tenía escondidos. Hágale, mi queru, vea. Porciones a salchicha, hermano, que alcanza para todos. No las damos, ni quería cariño, por favor. ¿Qué quiere degustar? La cariño va a probar salmón. Recuerden que solo la cariño come salmón. No, ya no, ¿sabes qué? Es que ya me dio ganas de eso. Salmón ya como. El más original se va a ganar un desayuno en el Hotel Mario, nos dicen. La respuesta más original, sí. Qué bien, desayuno en el Mario. Yo ya voy a responder también para ver si me gano. Mira, mira, esto cómo van probando. Esa es la manera, esa es la manera. Mira, usted está saboreando la mañana. Gracias, mi querido Pedrito, nuevamente. El abrazo grande. Gracias por estar aquí, Stan House. Espectacular. Qué rico. Muy bien. Abrazo a mi amigo Corner. Gracias por la invitación. Muy cordial a ese programa tan amigo, ese canal amigo. Gracias por eso. Muy bien, que tengan una maravillosa semana. Es corta, pero aquí la hacemos más corta comiendo. Hágale. Si tu novia te termina, yo te tengo la mejor.